El viento mueve, las hojas caen, no llécame tus dientes, arrojame el camino, soy yo, eres tú. Y a esta noche, perdón, estaré, inmóvil el día que quieras, inyectame tus dientes, arrojame el camino, ¿dónde estás? Eres tú, y esperando, perdón, yo no sé, mis amigos son los vampiros, mis amigos están perdidos, una sola cubre el suelo, no son muchas, si en el cielo, las hojas caen, las hojas caen, las hojas caen. Acerca tus manos a la reja, enfrenta al sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!